El día 23 de enero, veneramos a San Ildefonso, nacido en el 607, durante el reinado de Viterico en Toledo. Era miembro de una de las distintas familias regias visigodas. Fue sobrino del obispo de Toledo, San Eugenio III, quien comenzó su educación. Recibió una brillante formación literaria. Según su propio testimonio, fue ordenado de diácono por Eladio, obispo de Toledo. Siendo aún muy niño, ingresó en el monasterio a Galiense, en los arrabales de Toledo, contra la voluntad de sus padres. Se deleitaba con la vida de los monjes. San Ildefonso estuvo muy vinculado a este monasterio. Estando ya en el monasterio, funda un convento de religiosas, dotándolo con los bienes que hereda, y en fecha desconocida, es elegido abad. Su firma está entre los abades en los concilios octavo y noveno de Toledo. Muerto el obispo Eugenio III, es elegido obispo de Toledo el año 657, y según sus escritos, obligado a ocupar su sede por el rey Resesfinto. Muere el 667, siendo sepultado en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo, y posteriormente trasladado a Zamora. Su fiesta se celebra el 23 de enero. Es patrono de la ciudad Zamora, Toledo. La noche del 18 de diciembre del 665, San Ildefonso junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron, excepto el defonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba la Virgen María, sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María, al ir, hizo una seña con la cabeza para que se acercara. Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y dijo, «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería». Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor. Esta aparición y la casulla fueron pruebas tan claras que el concilio de Toledo ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento aparece documentado en el acta Sanctorum como «El descendimiento de la Santísima Virgen» y de su aparición. Los árabes durante la dominación musulmana, al convertirse la basílica cristiana en mezquita, respetaron escrupulosamente este lugar y la piedra allí situada, por tratarse de un espacio sagrado relacionado con la Virgen María, a quien se venera en el Corán. Esta circunstancia permite afirmar que el milagro era conocido antes de la invasión musulmana. En la catedral, los peregrinos pueden aún venerar la piedra en que la Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso, y sí se ve en su iconografía. Sus obras más conocidas fueron «Sobre la virginidad perpetua de Santa María, del bautismo, del desierto espiritual» y «Sobre los varones ilustres». Junto a sus palabras, nosotros también decimos «En mi pobreza y miseria, yo desearía llegar a ser, para mi reparación, el servidor de la Madre de mi Señor, la Santísima Virgen María». ¡Gracias!